Conversamos con la investigadora y académica de la Universidad Católica Paula Miranda sobre su último trabajo, Violeta Parra en el Walmapu, que realizó junto a Lisa Loncón y Alison Ramay. En la Plaza Armas de Santiago conversamos con Nona Fernández sobre la persistencia de los recuerdos y la memoria en su novela Chilean Electric. Luciano Gieda, de Cultura Mapocho, nos invitará a descubrir el Santiago literario. Y en la sección La Vidrola, Diego Peralta transforma la novela Hogar de Fernando Mena en su canción Salto al Vacío. Paula, estamos acá en el Parque Forestal, un lugar que tiene muchas historias sobre Violeta Parra, sobre las artes plásticas. Estamos cerca también del Museo de Arte Contemporáneo, del de Bellas Artes. Quería que me contara sobre la participación de Violeta Parra en la Feria de Artes Plásticas. Por aquí, atrasito de nosotros. Sí, aquí muy cerca estuvo ella exponiendo el año 59. En la primera feria de artes plásticas que se hacía en el Parque Forestal y que según yo no había nacido para esa época, pero según testimonio esto se llenaba de artistas visuales de todo tipo, profesores, académicos, independientes. Era como una gran galería, un espacio abierto. Y esos espacios siempre le gustaron y le rejeron mucho a Violeta, que era más de ferias, de circo, de lugar público. En este libro, La poesía de Violeta Parra, un estudio bien interesante, uno puede ver el detalle de las fases, de las etapas, tanto investigativas como después más creativas. ¿Cuál es la importancia, Paula, de este proceso de investigación de Violeta sobre el Chile profundo, sus procesos creativos posteriores? Pero fundamental, decidor, marca su poesía, su música, su comprensión del arte también. Y es muy interesante porque ella recupera un recuerdo bien fuerte que tiene su infancia, papá músico, mamá, cantora, profesor, él. Entonces, como que reactiva algo que todos los poetas, los grandes artistas tienen, que es como recuperar muy fuertemente su infancia. Entonces, en la infancia ya está estimulada por esto, y luego a partir del 53, ella lo sistematiza y lo va recuperando de una manera muy empática también con los cantores. Esto se había hecho, lo hacía el Instituto de Música de la Universidad de Chile y otros investigadores, Rodolfo Lenza, a principios de siglo, pero ella lo hace de otra manera, va donde los cantores, se hace amiga de los cantores, es comadre de Isaías Angulo. Entonces, es muy cercana a la relación. Y eso va a hacer que integre a su ser todos estos motivos, género, tono, como también formas de ser persona, ¿no? De ser de toda la tradición chilena, la tonada, la cueca, el canto de la poeta, la cirilla, el canto mapuche. Y entonces eso es determinante en su obra. Ahora, ella tiene el genio de reconvertir y transcribir eso y hacer otra cosa con esto a partir del año 57. Violeta Parra en el Walmapu. Se dice en algún momento del libro, este era un poco el eslabón perdido, que es el hallazgo de una cinta en la Universidad de Chile de conversaciones, cantos, bueno, y entrevistas de Violeta Parra a distintos mapuches, digamos, que hacen ulcántum, ¿no? Cantum, los cantores. Claro. Las cintas fueron una sorpresa así como mayor porque yo me quedé con la idea de que era muy extraño que hubiese tanto impacto de la cultura mapuche en su obra. Yo lo llamo así como lo generalizo en el libro, y digo indígena en general, pero casi igual que la influencia de la tonada, por ejemplo, lo de la cirilla, que tanto influye en su obra. Y era tan extraño que no hubiese habido contacto sistemático. Esto que yo te digo que va a entrevistar, graba, transcribe, deja el registro, escribe un libro, ¿no?, de cantos foltericos chilenos. Entonces, era tan raro. Y me pongo a buscar en los archivos sonoros, hace tres años esto, de distintas universidades. Y encuentro, con mucha sorpresa de emoción, me cayeron unas lágrimas y me miraron muy raro en la biblioteca de la Universidad de Chile. Y encuentro en la Universidad de Chile cuatro cintas, ni siquiera una, sino cuatro cintas con 40 cantos de... que ahí hay seis cantoras y un cantor mapuche. Y donde Violeta hace un gesto muy bonito, que es preguntarle de dónde vienen, cómo se llaman. Que eso no lo hacen en general los investigadores, los musicólogos, en esa época, digo, ¿no? De los años 40, 50, en Chile. Y eso nos da una pista, y digo, nos da, porque yo invité en ese momento a colaborar a Elisa Loncón, experta intercultural y Emma Pungun, y a Elison Ramay, que le dio un contexto de la investigación, de la importancia de esta investigación. Y entonces pudimos, nos dimos la tarea de, dijimos, bueno, han pasado menos de... han pasado 58 años, tienen que haber personas vivas que se acuerden de esta historia. Y hicimos un trabajo de ir entonces a los lugares que aparecían mencionados en la cinta, nos demoramos muchísimo, en encontrar las comunidades. Por suerte, todavía los apellidos se mantienen desde esa época. Y gran sorpresa, después de muchos viajes, pudimos constatar en qué año, con quién habló, qué retendió, dónde grabó. Y eso fue el doble emocionante. ¿Cuál es tu canción favorita de Violeta Parra? ¿O tu poema? Porque también trabajaste en el libro de la poesía. Yo siempre recomiendo como volverla a escuchar. Es como que lo que le debemos a Violeta, en fondo, es volver a sentir esa palabra profunda que ella nos está comunicando. Y a mí hay muchas, muy favoritas. Todas las últimas composiciones, esas 14 canciones, a mí me... me abren el alma y me llevan a otro mundo. De ahí mi motivación por escribir su poesía. Pero si tuviera que elegir una, yo suelo elegir Maldigo del Alto Cielo, porque en apariencia una canción maldita, pero una canción que sirve para sanar. En esto de maldecir todo, pero finalmente mostrarnos un mundo bellísimo, nos muestra el cosmos y su planeta en esa canción, ella está también haciendo una catarsis. Y si para algo sirven las canciones, y en particular del amor o del desamor, es para sanarse, para sanar heridas. Y yo que siento que ese maldecir tan profundo, ¿cierto?, hace también consciente de que... cuando ella dice, esto lo hago, ¿cierto?, porque me explico un quebranto. ¿Cuánto será mi dolor? Yo por eso veo mal el mundo. Entonces, poner como a la base la importancia del emocionarse, del amor, del sentimiento, pero no así como el bolero, no melodramáticamente, sino como un amor... En el busque de un amor más pleno. En ese sentido, volver a los 17 es como la otra cara, ¿cierto? Y entonces el amor ya expandido hacia el cielo, el amor que transfigura... Un amor divino, además, que está ahí, que transfigura al ser. Entonces, esa pareja, a lo mejor de canciones, son mis favoritas, pero en realidad, para distintas ocasiones, yo me sirven las distintas violetas muchísimo. Lo que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber. Y el más claro proceder, y el más ancho pensamiento. En estos años, me he detenido muchísimas veces a pensar en este viaje insondable y breve, maravilloso, que es la vida. Este es un pedacito de La vida es una nube azul, de Elicura Chihuaylá, libro que les recomiendo a todos los de Ojo en Tinta, porque cuando lo leí, sentí que en sus memorias, a la hora de sus memorias, Elicura, también interpretaba mi propia infancia, mi experiencia con los terremotos, mi experiencia con los bosques, también con el exilio que implica para alguien como él salir de su bosque natal de Quechurewe. y también porque hay en este libro mucha ternura, mucho humor y mucha historia, que es la historia de todos nosotros. Lo recomiendo plenamente. Si esto fuera el camino, el fuego nos guió, el aire nos golpeó, Y si esto cambia el destino, tenemos el control, los días van marchando mejor. Y si esto no se acaba más, si esto es juego o disfraz, yo quiero estar despierto y vivo. Y si esto es mito o realidad, no me importan los demás, no quiero escuchar más ruido, ni un minuto más. Fuerza si estás abriendo el paso, cortando los frenos, siguiendo el mismo ritmo de tu corazón. Fuerza si estás apostando todo contra corriente, es un salto al vacío, es un salto al vacío. Si eso te divierte más, escribe tú y yo, las puertas se abrirán contigo. Y si esto no se acaba más, si esto es juego o disfraz, yo quiero estar despierto y vivo. Si esto es mito o realidad, no me importan los demás, no quiero escuchar más ruido, ni un minuto más. Fuerza si estás abriendo el paso, cortando los frenos, siguiendo el mismo ritmo de tu corazón. Fuerza si estás apostando todo contra corriente, en tu salto al vacío, en tu salto al vacío. Hola, soy Diego Peralta y elegí la novela Hogar, de Fernando Mena, porque conozco y admiro el trabajo de este actor, dramaturgo y ahora escritor. Y una novela que habla acerca de, cuando llegamos a los 30, qué es lo que la sociedad te dice que debes hacer, como, no sé, tener un perro, una casa o casarte, qué sé yo. Así que representa muy bien también la etapa en la que estoy viviendo ahora hoy en día y habla acerca de las mismas cosas que yo hablo en mis canciones. Así que recomiendo a Fernando Mena y su novela Hogar. Hoy te invitamos a redescubrir Santiago desde la literatura. Junto a Luciano Ojea de Cultura Mapocho conoceremos fascinantes lugares vinculados a las letras en nuestra querida ciudad. Chilean Electric parte con una historia muy vívida que relata la abuela de la narradora, que es cuando se inauguró el alumbrado público en la ciudad. Pero tú, a medida que fuiste investigando esto, te diste cuenta que era improbable que tu abuela hubiese estado en ese momento. ¿Cómo fue ese relato de ella y qué fue lo que te llamó la atención a ti para poder convertirlo en esto? Yo quería hacer un libro de crónicas de la ciudad de Santiago. No partió como este libro, sino que dije quiero hacer un libro de crónica y me pareció que la primera crónica podía partir de este recuerdo que yo tenía, que era que mi abuela me narraba el momento en que ella, siendo muy niña, había participado de esta ceremonia de la luz. Porque su abuelo, o sea, su padre, había sido uno de los eléctricos que había puesto los alquiles. Entonces dije, voy a partir con esta crónica en la plaza de armas que es el kilómetro cero de la ciudad. Era súper buena crónica. Y empecé a escribirlo a tratar de recuperar ese recuerdo. Empecé a investigar sobre la ceremonia real más allá del recuerdo de mi abuela. Pero era de 1883. Mi abuela nació en 1908. Entonces ahí caché que mi abuela siempre me había inventado este cuento, que era muy recurrente por lo demás, siempre me lo contaba. Y ahí, claro, cambió completamente la idea del libro que tenía en la cabeza y empecé a hacer una especie de pesquisa sobre esa ceremonia y sobre el por qué mi abuela me mintió. O sea, qué había detrás de esa mentira o de ese recuerdo falso. Fundamentalmente, este es un texto sobre los recuerdos. ¿Qué tan provechosos son los recuerdos para tu narrativa? La única gracia que tiene un autor es el punto de vista personal, es la caligrafía, es la biografía y en esa biografía los recuerdos son fundamentales. Yo he tratado, yo he ido constituyendo una escritura donde la memoria y los recuerdos colectivos y los recuerdos personales que por supuesto siempre están mezclados son fundamentales, son fundamentales para mí porque también creo que hemos vivido en una sociedad donde los recuerdos colectivos se han ido filtrando y se oscurecen o se enfocan. También el libro habla un poco de eso, de la luz y la sombra. ¿Qué dejamos en la sombra y qué iluminamos? Yo creo que la literatura en general es un tremendo espacio, por lo menos para mí ha sido un tremendo espacio para ir iluminando zonas oscuras que tienen que ver con la memoria. Mencionaste que este libro lo pensabas al comienzo como quizás es una recopilación de crónicas sobre la ciudad y es otra cosa completamente distinta. ¿Es algo consciente en tu proceso de escritura, en el proceso creativo que uno viene con un proyecto inicial y después cambia? Yo creo que lo más lindo de la escritura es eso, que uno como autor se pierde, es un vértigo constante, tú te instalas frente al computador, crees que vas a escribir algo, terminas escribiendo otra cosa que siempre es muchísimo mejor de lo que pensaste y yo creo que la pega de uno como escritor es estar ahí abierto a ver cómo el material empieza a funcionar solo. Uno es poco lo que hace, empieza a ordenar, a organizar solamente. Y eso, no sé, para mí es lo más bonito, es lo más, porque tiene un ingrediente algo mágico. La ciudad tiene un sitial importante dentro de tu obra, o si uno ve los títulos de, por ejemplo, Mapocho o Avenida 10 de Julio o Guamachuco, hay una referencia explícita a espacios dentro de la ciudad. ¿Cómo ha cambiado la ciudad y cómo ha afectado el modo en que tú la pones en textos como este? Mapocho era, lo escribí a fines de los años 90 cuando ya estábamos empezando a entender este boom de lo que era la llegada de la democracia y también la explosión de esta nueva economía, que nos ha hecho explotar y que ha hecho cambiar la ciudad de manera muy vertiginosa. Ahora ya no hemos acostumbrado a eso, ahora ya no hemos acostumbrado que de pronto no sabemos que había la esquina que teníamos al lado porque hay un nuevo edificio, un nuevo neón, una nueva tienda comercial, un nuevo mall. Ya sabemos que esto funciona así. Pero yo creo que nosotros como personas, ya no como escritores, como personas somos los lugares en los que nos movemos, ¿no? Pertenecemos a las ciudades en las que nos desenvolvemos y somos parte de esa ciudad y esas ciudades nos determinan completamente. Yo creo que para mí escarbar la ciudad ha sido también una manera de intentar entender qué somos como santiaguinos, cuál es nuestra identidad también, qué hay detrás de eso, cómo se nota esa huella en nosotros y cómo nosotros marcamos la ciudad. Iluminar con la letra la temible oscuridad. Esa frase es poderosa en el contexto del texto, tiene muchas referencias a esta idea de la luz y la oscuridad. ¿Qué es lo que tú te estás proponiendo ahora iluminar con tu escritura? Es una frase reelaborada y una frase de Pasolini que es uno de los autores que me fascina y que me nutre. Él hablaba un poco de que las luciérnagas en Italia eran las velitas de ovejero, decía, porque en la noche los niños, porque iluminaban la temible oscuridad para los niños pastores. Yo, relaborándola y jugando en el concepto del libro, de alguna manera he ido descubriendo a lo largo del tiempo, ya llevo un rato escribiendo, que la escritura puede iluminar la oscuridad. O sea, yo como lectora lo he percibido y como escritora me encantaría ser una luciérnaga también. Iluminar con la noche la temible oscuridad, enfocar zonas que a lo mejor el resto no ha visto, abrir ventanitas, abrir puertas, mostrar otras cosas, mostrar nuevos mundos o nuevas realidades o por último remecer con alguna pregunta. A veces las preguntas también son como luces, ¿no? ¿Qué pregunta te está dando vuelta por la cabeza ahora? Es súper loco, pero parece que siempre las preguntas terminan siendo las mismas. Uno cree que está metido en otras preguntas y termina un libro o empieza un libro y te das cuenta que estás siempre preguntándote lo mismo. Yo sigo preguntándome aún sin respuesta es súper general, suena súper general y quizá por eso también funciona mucho como una pregunta autónoma para escribir. ¿Qué crestas somos? ¿Qué crestas somos los chilenos? ¿Hacia dónde nos movemos? ¿Cuál es nuestro ombligo? ¿Dónde tenemos fijado nuestro ombligo? ¿Cuál es de verdad nuestro punto cero? Yo siempre siento que si tuviésemos más claro nuestra propia identidad podríamos trazar un futuro de manera más concreta y mejor para todos. Entiendo que es muy general y de esas generalidades normalmente empiezo a bajarlas a libros y a imágenes más concretas. Pero todavía en Mapocho me preguntaba eso y todavía me lo sigo preguntando y ha pasado mucho tiempo. Hola, soy Nona Fernández escritora y estoy aquí para recomendarles un libro que se llama Sprinters que es de Lola Larra de la editorial Weathers. Buenísimo. La Lola lo que hace es trabajar como un DJ mezclando archivos judiciales recuerdos testimonios de lo que es Colonia Dignidad que es un tema que no ha sido muy tocado por la literatura chilena y desde un punto de vista muy entretenido y lúdico. Recomendable. Hola, mi nombre es Luciano Ojeda soy parte de Cultura Mapocho una organización cultural que ya lleva más de 10 años haciendo recorridos por Santiago lo que apuntamos es a mostrar esas otras historias de la ciudad que tienen que ver con la vida social cultural política artística nos interesa mucho el patrimonio de la ciudad pero fundamentalmente nos interesa la forma en que la gente usa la ciudad y la ha usado históricamente. Mira, este es un bar ya a estas alturas mítico de Santiago conocido como la Unión Chica precisamente por su cercanía con el Club de la Unión original y también por su dirección que es Nueva York 11. A fines de los 70 y durante parte de los años 80 aquí se reunió una cantidad importante de poetas y escritores que era fundamentalmente dirigida encabezada por Jorge Tellier uno de los grandes poetas sureños de este país. Lo que vamos a mostrar ahora es parte de lo que nosotros llamamos el Santiago Literario que es un recorrido que busca dar cuenta de los lugares en que los escritores los poetas los ensayistas han vivido la ciudad donde escriben donde comen donde bebieron donde se emborracharon. El socio es una novela de Gennaro Prieto. La historia de Gennaro Prieto es bien interesante. Gennaro Prieto es un abogado aristocrático pero practica la abogacía durante muy poco tiempo hasta que unos amigos lo invitan a escribir en el Diario Ilustrado. Y este libro es su libro más famoso. Tenemos antecedentes de que tanto el protagonista de la novela como el autor circulan por este lugar de manera constante y esa cercanía los hace precisamente acercarse un poco a este sueño de hacerse rico con valores en la bolsa de comercio. Estamos frente al Café Haití uno de los lugares literarios de Santiago. Si bien es un café de paso es un café que hoy día tiene otro carácter históricamente desde los años 50 se convirtió en un lugar de reunión de una cantidad relevante de escritores y entre los más famosos está Teófilo Sir que desde el Café Haití va a desarrollar toda una teoría respecto de cómo funciona la Calle Ahumada que es la calle principal de la ciudad y él dice que como cada lápiz tiene una mina al interior que le da el carácter el carácter de la ciudad de Santiago está dado precisamente por la Calle Ahumada. Es un lugar central no solamente para el público no solamente para el comercio sino también para el alma de Chile. a mí me interesa particularmente el Santiago Literario porque me he dedicado un buen tiempo a leer las cientos de novelas las decenas de poesía las decenas de ensayos que hablan de la ciudad de esta ciudad de nuestra ciudad tratando de dar cuenta de esos detalles que la gente no conoce y que nos interesa dar a conocer publicar hacer que la gente se apropie de estos lugares. de esta ciudad de esta ciudad de esta ciudad se apropie de esta ciudad de esta ciudad Gracias por ver el video.